¿Acusados de evasión y de reo cuando ocurre el incidente de los intercambios? Está el proceso, déjame que termine y ya no yo te podría dar mayor información una vez que termine todo el proceso. ¿Tienen apoyo jurídico a lo mismo? Desde luego. ¿Qué opinión le merece este hecho? No debe suceder, vamos a esperar a que termine todo el proceso, sí, y ver qué fue lo que nos arrojan los resultados. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué deben hacer los policías para estar custodiando y llega un grupo? Está siguiendo ese protocolo, discúlpame que no te lo especifique, puesto que son los protocolos que son específicamente de seguridad y no son delicados. ¿Alcalde, usted está de acuerdo en que a la policía municipal le asignen la custodia de presuntos delincuentes? Es parte de los protocolos, yo esté o no de acuerdo, está por una parte de un protocolo. ¿En dónde están inscritos estos? Sin embargo hay incidencias cuando se... No es capa de esta posibilidad, pero es su trabajo. ¿Cuántos elementos están inscritos esos protocolos, alcalde? Mira, yo no te podría... Lo que hoy te podría decir es que no lo podemos hacer por nosotros. Los policías no estaban de acuerdo con esto, fue uno de los puntos en su manifestación, ¿no? Bueno, entonces, perdón, pero puede dedicarse a otro tipo de actividad. Muchas gracias. Gracias.